Somos Niñi, yo soy Darín Salmanón Navarrete. Presentamos el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas, tercera generación. Este es el iPad Pro de 10,5 pulgadas, bolas plata. Este es el iPad Pro de 12,9 pulgadas, de primera generación. Este es el iPad Pro de 10,5 pulgadas. Este es el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas, de tercera generación. ¿Ya? ¿Ya vieron? Este es el Silver. Silver. Este es el Space Gray. Vamos a apagarla. Oye, son cimburetas. ¿Qué estamos haciendo, señor? Oye, cimburetas. Oye, cimburetas. Oye, ahí. Pequename, cimburetas. Este es el iPad Pro de 10,5 pulgadas, oro rosa. Y los demás vamos a tomar los iPodaus. Este es el Green, el Space Gray. Este es el Abun. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un iPod. Este es el otro. Vamos a tomar. Ya tomé este. Este iPad me gustó. Vamos a tomar estos sacu watch. Este es el otro iPad Pro de 12,9 pulgadas. Es la creación de Wi-Fi más celular. Colores Pay Gray. Este es un iPhone Pro. Este es un iPhone XS. iPhone XS. iPhone XS Max. Este es el iPhone XR. El iPhone 8. Este es el iPhone 6S. Este es el iPhone 8 Plus. iPhone XS Max. iPhone XS. iPhone XS Max. iPhone XS. 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 Ya tienes nueva versión de App Store Vamos a grabar Esa es una marca Esa es Macbook Pro de 15 pulgadas Ya son todos Ya di esos Ya Esa es un Emobi Ese es otro Emobi R Ya Acá Esos son los dos App Watch Vamos a tomar El iPad Air De la primera generación Ya Si Esa es una Macbook Y Suscríbete Y 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